¡Ay, ay, ay, ay! ¿Está listo? ¡Hay un lío! 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 Ayer, haitianos estaban protestando frente al Palacio Presidencial. ¡Ándale, papá! El movimiento reconocido pide que sean dotados de documentos una gran cantidad de personas que, según ellos establecen, son dominicanos de ascendencia haitianos. Y, por consiguiente, ellos establecen también que sí, que son dos dominicanos como el presidente de la República. ¡Dicen ellos! Y ellos dicen que sí, ellos no son dominicanos, él tampoco. ¡Oh! Y esa fractura. Todo un movimiento frente al Palacio Presidencial, donde allí, ayer en la tarde, precisamente, en horas similares a esta, estaba un grupo de personas con pancartas, redoblantes, vociferando consignas y pidiendo o exigiendo que se les dote de documentación. Bueno, ellos pueden ir, ellos pueden ir a hacer eso mismo a Haití, porque ellos no pierden la condición. Los haitianos no pierden su condición. Establecemos lo siguiente, Arine. ¿Qué nacionalidad son ellos? Según lo que establece la Constitución haitiana, no importa en el lugar donde usted haya nacido, si sus padres son haitianos, usted haitiano. ¡Haitiano! ¡No vaya a Haití a reclamar esa vaina! Y esa no es la mejor forma de reclamar, señores. Y ellos dicen, nos acusan de racistas, de xenófobos y de apátridas. Este es el mejor ejemplo de que no somos ninguno de los calificativos con los cuales nos han tildado o catalogado. ¿Por qué? Porque ellos fueron allí libremente, no se les perdió una galleta a nadie, no se arrojó una sola bomba lacrimógena, se les permitió que hicieran su protesta y no se agredió absolutamente a nadie de los concurrentes allí. Lo que están en posición ofensiva son los haitianos. Ese de racismo, eso de racismo aquí no existe. Tienen que llamar la comunidad internacional. Entonces, la comunidad internacional, que se haga cargo también de esa gente. No, la comunidad internacional, la comunidad internacional lo que quiere es que la República Dominicana se haga responsable de la situación por la que están atravesando nuestros hermanos haitianos. No es así. Elizabeth. No es así, ni tiene que ser así. Yo creo que... La comunidad internacional, que haga lo que quiere, maldita, gana en otro lado. Ok, bien, bien, bien. Adelante, Elizabeth. Aquí no. Bajando. Bajando. Por favor, Elizabeth, adelante. Bajando un poquito los ánimos, pero yo considero que no es la mejor forma, señores. El pueblo que más ha sido solidario con Haití es República Dominicana. Nuestro presupuesto de salud lo agotan los haitianos. Lo de educación también lo agotan los haitianos. Señores, los trabajos domésticos están repletos de haitianos. Hay algo y es una realidad. El inmigrante siempre hace lo que el nativo no quiere hacer. Aquí y en cualquier parte del mundo, esa no es la mejor forma. Y para tú, verificar tu sistema migratorio no es la forma correcta. Permítame establecer esta idea antes de eso. Mira, Julio. Por favor, permítame establecer esta idea que he tratado de ahorita y no es posible. Lo que quería decir con relación a este tema tan espinoso y escabroso es lo siguiente. Ellos fueron al lugar donde se supone que es el centro de poder de la República Dominicana a protestar. Oiga bien, a protestar porque exigen que se les dé documentación dominicana. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Cuando ellos no tienen ni siquiera el derecho a tener documentación en Haití. Porque en Haití no la van a contar. Esa gente no son documentadas en Haití porque en Haití no hay un sistema organizado de identificación. Además de eso, Julio, vi unas entrevistas de una muchacha hablando que ella no es haitiana y hablan un perfecto español. Tengan cuidado con eso. Si ellos dicen ser haitiano, ¿con qué música estaban protestando ahí? Transición. Vamos, caballos. Transición. Transición. Vamos, caballos. Transición. Transición.